Hola, buenas tardes. El tutorial de hoy tratará de hacer una firma PNG para las fotos y esas cosas, como esto. Como este tipo de firma. Y le enseñé cómo va a dar una foto, ¿vale? Es que lo voy a enviar a muchas personas, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, aquí aplicada esta foto, vamos a imaginar dulce, ¿vale? Como lo voy a enseñar. Pues lo que haremos es abrir Photoshop, le damos archivo nuevo y creamos anchura 500 y altura 500, píxeles, píxeles, ok. Cuando lo tengamos hecho, le damos herramienta borrar, borrado mágico, lo borramos, ¿vale? Cuando lo tengamos hecho ya borrado, le vamos a la nueva capa, texto, la letra, el nombre de, como lo queréis, ¿vale? Ya ponéis, por ejemplo, en Michelle Edition, después ponéis algo. Y, por ejemplo, en Michelle Edition, después ponéis algo. Ok. Cuando ya lo tengamos hecho, le damos a opción de fusión y ahí lo retocamos, ¿vale? Y le dejo así, para lo que me gusta. Y ahora lo que haremos es... Espera, este de aquí me quito. Bueno, se va contando, es que dije equivocar, chivo. Ahora para decorarlo es con las imágenes png, ¿vale? A ver, le va a caer para aquí. Archivo png, ¿vale? Los ídolos estos son de ese png que me gustó y me lo descargué, ¿vale? Bueno, les voy a usar el vídeo porque no sé por qué, pero no se me mueve solo porque tengo un problema con la descantancia, ¿vale? Bueno, les estoy contando. Ve que he puesto mi chila bomba y esto. Voy a poner ahora el dicho, ¿vale? Hacemos todo lo mismo. Aquí no. El dicho. Y cogemos el amarillo. Cuando lo tengamos ya hecho, pues lo movemos también arriba y lo se va a decorar como el otro, ¿vale? Y cogemos el otro archivo png y lo desploramos todo el otro de pausa para hacerlo, ¿vale? Bueno, os sigo contando. Cuando tengamos ya decorar, pues lo desgraci. Pues lo queremos a... Yo le voy a mostrar uno en verdad. Lo queremos a archivo. Guardar coma. De verdad, guarda el gp y lo guardamos en png, ¿vale? Guardar. Lo vamos a guardar. Para probar nuestra fila, lo que haremos es abrir una imagen cualquiera. Imagen cualquiera, pero no estoy editada. Mis fotos. Con la foto. Ya. Por ejemplo, si coge esta foto. Lo que haremos va a abrir la firma de archivo. Colocar. Escritorio. Y aquí está la firma. ¿Ves? Ahora le voy a usar el vídeo porque tengo que ser más pequeño. Ya lo he hecho más pequeño. Queda si lo queremos ese. Entonces lo vamos a colocar, ¿ves? Así es nuestra firma. Cuando me la tenemos la firma ya he hecho. Y así podemos hacerlo más fácilmente en todas nuestras fotos, ¿vale? De escribir su nombre y tal, lo como queramos, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado un tutorial. Y esas cosas. Este es mi nuevo aparte de mi team. Que está formado por Mar Imagenes Dulce, que soy yo. Mi amigo de Michelle. Ligia Edith. Que es su canal en M.O.S.I.S.I.S.I.S.I.S.I.E.T. Miley Pat Clean Edition. Loca por Edva. Hollywood. Imagenes Condulsora y Laura que solo tenéis que crear, ¿vale? Pues bueno, os espero que haya sido el tutorial. Y gracias por ver mi video y suscribiros que necesito a gente. Y pedirme tutoriales que también lo necesito, ¿vale? Gracias y adiós.